En instantes, ya está nuestro invitado, ya llegó, Dani Ocean, que Sofía está como loca, es inminente, pero ahora, Daniel Océano en instantes, pero ahora Juan Carlos Río está con nosotros, ¿cómo le va doctor? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás papi, bien? Muy bien. Ahí está tu tango preferido, pavadita, y esta semana, no, el lunes, el martes quedamos, martes que viene, vamos a ir a comer al cuarto. Tiene que ir. Martes, ya quedamos, martes que viene. El doctor está muy ocupado, va a presentar libros a la Feria de Libros, Elenita quiere ir también, así que la vamos a llevar, la vamos a llevar. ¿Cómo estás doctor? Muy bien. Bueno, listo, gracias, nos vemos. Vamos a hacer preguntas, vamos a responderle preguntas a la gente, me gusta, Sofía María y hoy tenés un arsenal de mujeres preguntando. Sí. Somos mujeres. Y queremos saber. Dos. Una de las dos. Dos. Una de las dos está en pareja, supongo que sexualmente está bien, nunca le pregunté, ni quiero mirarla. La otra estoy seguro que no, que hace mucho que no, es lo que declara. ¿Cuál será cuál, no? La pregunta que te hago es, la falta de sexo, ¿te puede generar como una electricidad en el cuerpo? ¿O algo que uno no descarga en otro lado? Eso lo llaman erotismo. Erotismo, eso es lo que pasa. No necesito nada de lo mismo. En realidad lo que pasa es que ese sexo está muy estático. Está más estático que nunca. Dejó sex, dejó la obra, dejó todo. No, no, de qué sexo. A fines de semana. A fines de semana. Vuelvo este jueves y viernes, todos los jueves y viernes, hasta que... Si quieren ver a la bomba. Hay que ver el voltaje. Hay que ver el voltaje. Altísimo. Alto voltaje, altísimo. Altísimo. Bueno, sacando eso, que desde que empecé sexo, lo que menos tengo es sexo este año, doctor, quiero preguntarle por, ¿cuáles son aquellas cositas, las actitudes comunes por las que uno puede verse afectada a su sexualidad? Digo, su... Por ejemplo, estrés. Estrés, sí, la falta de sexo, que atrae más falta de sexo, para mí, es una teoría que tengo. Es como la falta de plata. Exacto. Y el sexo más sexo. Sí, sí. Cuanto menos sexo, menos sexo. Es su llora. ¿Cuáles son esas cosas, doctor? El sexo siempre está. El tema es bloqueado o disminuido por qué, o por qué causa. La falta de entrenamiento es una de las posibles consecuencias. Ok. El trabajo llama trabajo. ¿Viste? Cuando tenés laburo, te ofrecen laburo. Cuando no tenés laburo, no te ofrece nadie. ¿A vos te está pasando eso? Va por ahí. Claro, es como un jugador delantero con una mala racha. Sofía María. Exacto. Lo mío no es una pregunta, sino una charla, a ver qué le parece esta conclusión que he sacado yo. Para mí, el sexo en la ducha está sobrevalorado. No sé si, por ahí es peligroso, es peligroso. Salvo que te guste la lluvia dorada, sí. Se hace, pero bueno. ¿Qué le parece? ¿Le ha pasado que a la gente le diga que no está bueno? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás teniendo mucho sexo en la ducha? No, porque para mí está sobrevalorado. No, claro, estamos hablando de que alguien quiere y ella le parece que no. ¿Por qué está sobrevalorado? Fueron las noticias. Para mí es medio incómodo. ¿Cómo no le parece que esté bien? ¿A vos le parece que está bien? No, pero sí. Yo ya ni me acuerdo. Pero sí, doctor, el agua y la lubricación no son muy amigos, ¿no? No, el problema de la ducha en particular es el estado previo. Si previamente hay intenciones bastante definidas, etc., la ducha va a ser un elemento más interesante y va a gustar. Ahora, si previamente no hay ningún indicio, etc., que de pronto se actualice en la ducha, raro, muy raro. Hay que hacer como una lista de mitos... La playa. ...de sexuales. La ducha. La pileta. La pileta. Malísimo todo. Digámoslo, digamos todo, la verdad, digamos todo. O sea, lo que no le gusta es coger usted. ¿Qué? No, no, no. De todos los lugares hay que bajarlos. O sea, todo está mal. Es una muy mala lectura. Lo que no nos gusta es el aire libre y la arena y el mar y eso. Y la ducha, que no tiene ni aire libre ni arena ni mar. La arena. El agua. Ni la pileta. El agua. O sea, el problema es la presencia de agua cerca. A interactuar con la naturaleza directamente a veces no está tan buena. ¿Por qué hay que ir a...? Hay mucha naturaleza en el baño de Sofía que se trata de la ducha porque estamos hablando de un montón de cosas todas mezcladas acá. Podemos hablar en serio porque está el doctor que estudió, es médico, psicoanalista, sexólogo, psiquiatra. Yo lo que quiero hablando en serio es, cuando uno ve el lugar más cómodo, pone el que es la cama, punto. La verdad, es la cama. Ahora, entiendo que te lleva una rutina y de la rutina eso no quiere decir que un día estás en la pileta y como algo espontáneo, lindo o la playa o algo, está bueno. O un día en la ducha, para romper rutinas, está bueno. Ahora, como lugar en sí mismo, no. No. Eso es lo que yo creo. Es personal. Es personal, doctor. No entiendo fundamentos. La arena, la arena, la arena perturba. La arena perturba, Harry. Se te mete la arena en lugares raros. No sabe a dónde va la arena. Pero vos te metés al mar. Pero vos te metés al mar y se te va. ¿De dónde se mete en lugares raros la arena? No, Harry, vos me entendés, Harry. No te hagas el difícil. No te hagas el. Al revés, lo difícil es uno de ustedes, que hay que hacerle llenar un formulario a ver dónde se puede tener sexo y dónde no. Te voy a interpretar, doctor. Me parece en la visa de Estados Unidos. Requiero el doctor como psicoanalista, porque habla de una... Es muy difícil, porque voy contra Harry, que no acepta cosas y además es psicólogo, está preparado. Pero habla de la tremenda inseguridad que tenés de querer subirte a los bondes de... Soy el de Swinger, soy el de Trío, soy de los lugares raros, soy bárbaro. Eso hablo de tremenda inseguridad. La tengo enorme. Pará, Harry, pará. Vos decís que... Inseguridad. Es inseguridad. Si no, no te podés subir a todo. Hay una sensación de inseguridad. O sea, vos decís que habla de tu tremenda seguridad, el hecho de querer bajarte de todos los bondes. Digo, yo acá no cojo, yo acá tampoco, acá tampoco. No, ahí no. Ahí de ninguna manera. No necesito demostrar nada. No tiene temor de levantar la bandera. Tengo temor. Tengo temor. Puedo hacer la cara del micropene o puedo hacer la de los lugares raros. Tengo problemas, Harry. No tengo problemas. Yo creo que eso es como que Francis Malman se da la cara al veganismo, pero bueno, dale. ¡Ay, lindos que son! Estaba a punto de ofrecer el graf, pero no lo hice. Doctor, no tenés por qué meterte en estas películas, estas cosas entre primos. No, es que no me meto. No, doctor, metete. Estamos haciendo esto para que te metas. No, 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 no me meto porque yo también cuido mi imagen. Ah, bueno. Claro, obvio. No puede quedar pegado a esto. No, no quedes pegado. Pegadísimo está, doctor. Doctor, leo una pregunta, que vinculado o no quizás con estas cosas. Claro. Cuando se habla de romper la rutina, muchas veces uno piensa que es cambiar de lugar. Digo, ¿qué otras cosas se pueden hacer para romper la rutina que no sean solamente, bueno, hoy tenemos sexo en la cocina, mañana en el baño, y bueno, se nos acabó. Digo, ya está, ya usamos todos los espacios de la casa. Volver a repasar. No, digo, pero más allá de los que es cambios de lugar, no sé, pienso en otras cosas. Usted siempre dice que el sexo es muy como... Hablarte antes, mandarle un mensaje antes, empezar el día antes y decir, hoy tengo, ¿eh? Sí, sí, que hoy estás, estás muy sexy hoy, ¿eh? ¿Qué hay que decir? O no sé, hablar con música, con aromas, no sé, esas cosas. Untarte cosas, decir que el pote de... Pero el diálogo tiene que ser indirecto. El diálogo es indirecto. La gran Evelyn, como me pasas la, me pasas la mermelada, che, me calentaste, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? La gran Eve es muy buena haciendo eso. Y jugar un poco y reírte. Me pasas la mermelada, no sé, me la pasas por la... ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Exacto. La gran Eve. Vamos bien eso. Ayer Harry estaba empanando las milanesas y dije, ah, estás como para empanarme a mí, ¿cómo? ¿Cómo? No, eso va mucho. La palabra... Empanar. La palabra seducción... Seducción. Viene de ir por otro lado. Eso exactamente es eso. Ir por otro lado, me gusta. Ey, Morocha, estás tremenda, besos tigres. Uh, claro. Me dan ganas de domar los qué. ¿Eh? Igual no. Nada, chiste, un poco de nada, un poco de chiste. El humor, el humor. El humor calienta. El humor calienta. Le pregunto a nuestra platea femenina. ¿El humor calienta? Re contra sí. A mí sí. Cuando te hace reír y está bien utilizado, sí. Sí, la perspicacia. Ahora, ¿vos te animás a hacer esos chistes cuando... Porque a Harry se lo haces porque tenés confianza. Sí. Pero con un pibe lo haces. Sí, sí, sí. ¿También, re? Ahora no se me ocurre ninguna situación, pero... Pero se bromea. Para generar situaciones de calentura. ¿Vos, Sofía, le tirás a tu novio un poco de... Hoy estoy para hacer noticias policiales porque... ¿No? ¿No? Porque te voy a matar. No, no he utilizado ese humor. No he utilizado ese humor. ¿Todo deportivo? ¿Deportivo? Claro. ¡Ay, Dios! ¿Hoy estás para cambiar del mundo? No, no. ¿Hoy estamos por un buen partido? Me pongo la pestaña. ¡Totar! Justamente, justamente, en la actualidad, lo deportivo está muy mezclado con lo policial. Es verdad. Bueno, sí. Sí. Bueno, sí, claro. Las apuestas del torneo penales. Doctor, ¿va a estar con Estamateas presentando el libro de Estamateas en este libro? Sí. Sí, el sábado 14. Sábado 14 va a estar el doctor. ¿A qué hora presentando en la feria del libro de Estamateas? 4 de la tarde. A las 4 de la tarde y sábado. Después, por otro lado, el doctor va a estar hoy miércoles a las 14 horas un vivo de Instagram o tiene de dentista. Sí. Vivo de Instagram. Y él mañana a las 20 horas vivo de Instagram. Ahora voy a decir algo. Últimamente está sucediendo que los vivos me están preguntando cosas que no pude desarrollar en... Todo, entonces. Porque no desarrolla nada porque acá te interrumpimos con cualquier cosa. No, no. Justamente. ¿Te gusta eso? Perros de la calle. Usted responde cosas porque no lo dejan. Es cierto. Es que somos, manejamos la ansiedad. Somos muy precoces acá. Somos precoces, doctor. Somos precoces. Pero nos gusta que venga, doctor. Eso es lo importante. ¿Ah, sí? Sí. Mucho. Es caro eso. Bueno, no. Nadie dijo que era barato. Las cosas buenas tienen un precio. La cara es la camiseta del Diego, doctor. Es verdad. ¿Se vendió? Hoy se terminó el remate, sí. Ok. Gracias, doctor, por haber venido. Arroba Doctor Casexo. Gracias, doctor. Gracias. O sea, no tengo nada para que rematen exactamente como la camiseta del Leo. Claro. No, evidentemente es un buen remate. No, capaz que tiene algún recuerdo de Andy de cuando era chico. Las sábanas que usaba cuando era chico. Cuando era chico, el dedo. Sí chupaba el dedo. Es verdad, sí chupaba el dedo. Claro. Ya gatia, es verdad. Es una pulsión sexual, ¿o no? Algo de sexo. Viste, los psicólogos te dicen todo y lo llevan a nada. La etapa oral, ¿no? La etapa oral. Pero bueno, está Danny Okson, papá. Es curioso. Fumaba el dedo, pero no fuma. No. Fumaba el dedo. Una rareza. No va a desear lo que nos desea siempre antes de... ¿Felices? Por favor. Ah, ¿le gustó? Sí. ¿Felices? No me funcionó todavía, pero... ¿Felices? ¿Cómo era? ¿Felices? ¿O? ¿Orgamos? ¿Orgamos? Bien, doctor, para todos. Para todas. ¿Hay orgamos? Hay orgamos para todos y todas. No, no, no. Ese es el problema, claro. Y eso se podría rematar. Eso se puede rematar. El hecho paragrafo es, cuando no estás teniendo orgasmos, pónete, vestite con un tigre. Te mando. Gracias.